Pensaba que sentirse sola es peor que estarlo. Quería perseguir todo lo que se va. Iba apagando luces de camino al abismo y escribía con sangre No es morir, es volver. A los 26 años los lobos de la guerra devoraban Europa y Antonia ya tenía helado el corazón. No hay frío, equivalente al de saber que nadie va a poner la mano en el fuego por ti. Conoció un hombre y era el hombre equivocado. Su amor por él la hizo creer que le quería. Perderlo iba a quitarle las ganas de vivir. Los sitios donde estaba los veía a lo lejos. Intentaba ser única en lugar de ella misma. Viajó a Londres, a Roma, a Viena o a París. Todo fue inútil Nunca dejó atrás el dolor Yo no pude salvarla Dice su poesía Puse un mundo a sus pies y acabó en él su tumba Hizo de mí la sal que echaba en sus heridas Como sus medicinas las convirtió en veneno Quien sabe dónde Alguien va a llorar por mí Escribe Antonia Pozzi Y estos versos han venido a darle la razón Sus palabras Las que se han abierto paso hacia nosotros contra viento y marea a través del olvido brillan como un puñal queman igual que el hielo Las otras las tachadas por su oscura familia nos recuerdan lo que escribió Pavese La ofensa más atroz que puede hacerse a alguien es negarle a sufrir Sentiste alguna vez lo que es tener el corazón roto Sentiste los asuntos pendientes de volver Hasta volverte muy loco Si resulta que sí si podrás entender lo que me pasa a mí esta noche Ella no va a volver y la pena me empieza a crecer Adentro La moneda cayó por el lado de la soledad y el dolor Todo lo que termina termina mal Poco a poco Y si no termina se contamina más Y eso se cura de polvo Me parece que soy de la quinta que vio el mundial 78 Me tocó crecer viendo a mi alrededor paranoia y dolor La moneda cayó por el lado de la soledad y el dolor No me lastimes con tus crímenes perfectos Mientras la gente indiferente se da cuenta De vez en cuando Solamente sale afuera La peor manera No me lastimes No me lastimes No me lastimes No me lastimes Si resulta que sí, si podrás entender lo que me pasa a mí esta noche Ella no va a volver y la pena me empieza a crecer Adentro, la moneda cayó por el lado de la soledad Y el dolor, la moneda cayó por el lado de la soledad Otra vez, la moneda cayó por el lado de la soledad Y que también te lo salta Muchas gracias